De nuevo culparás a tu conciencia y jurarás que tienes la respuesta Pero esta vez las marcas te condenas La ley es lenta pero siempre llega y ve a pesar de toda su ceguerza No creas que esta vez perdonarás Te acuso de robarme la esperanza de continuar fingiendo que me amas De haberme disparado por la espalda Seré culpable yo de encubrimiento por no ponerle fin a tu poder Recuerda ojo por ojo es el refrán A tu olvido más olvido hasta el mar llevo este río Sentirás lo que he sentido Cuerpo y alma, fuego frío Golpes más o golpes menos Hasta aquí llego el camino Vivirás como he vivido Siempre al borde del abismo Te acuso de quitarme la palabra De darme libertad De darme libertad condicional Hasta el mar Hasta aquí llego el camino Hasta aquí llego el camino Vivirás como he vivido Siempre al borde del abismo Olvidándote sí Queriendote No A tu olvido más olvido hasta el mar Hasta aquí llego este río Hasta aquí llego este río Sentirás lo que he sentido Cuerpo y alma, fuego frío Golpes más o golpes menos Hasta aquí llego el camino Vivirás como he vivido Siempre al borde del abismo Siempre al borde del abismo Siempre al borde del abismo No